el próximo por favor para donde viaja usted pescara para adriatico no me parece que el vuelo es para lima perú bueno le gusta el destino aparte me gusta su bicho peruano bueno perfecto vamos a lima y y y y y y y y y Acabamos de llegar a Lima, parece un vuelo muy, muy largo, así que ahora a dormir. Acabamos de llegar a Lima, parece un vuelo muy largo, así que ahora a Lima, parece un vuelo muy largo, así que ahora a Lima, parece un vuelo muy largo, así que ahora a Lima y el planeta, nunca hay que volar. Está prohibido en nada como un sueño Se ha regalado a fuera del hotel De Perú En mi mundo libertad ¿Cuántas personas hay? Y hay casi 20.000 personas Y si no hay vuelo Hay que amiesgar un todo Bajo mis pies no hay gravedad Solo hay alas Nunca hay que dudar No está prohibido en nada Cuando un sueño es real Solo hay alas Gracias Perú Gracias por hacerlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video